¡Hola Crafters! Hoy voy a enseñarles cómo hacer esta preciosura. Es una invitación para Baby Shower. Ustedes me la piden mucho y espero que disfruten el hacerla. Así es que bueno, voy a tomar un pedazo de cartulina de 3,5 pulgadas por 10,5. Y voy a tomarlo de un lado, voy a doblar las 3,5 pulgadas y también del otro lado voy a hacer lo mismo. Aquí están las medidas en centímetros por si tú no manejas mucho las pulgadas. No hay por qué entrar en pánico, solamente hay que hacer unas conversiones, pero yo ya las hice por ti. Ahora voy a tomarla de manera vertical, la hojita, y voy a marcar desde el vértice superior izquierdo hasta esta orillita en la parte derecha, tanto arriba como abajo, y dejando sin dobleces la parte central. Estas dos líneas van a ayudarme para hacer la estructura de la base de la tarjeta. Primero llevo, antes de doblar esos diagonales que hice, llevo hacia el centro cada uno de los lados y enseguida, ahora sí, voy a doblar hacia afuera estos dos triangulitos que me quedaron. Es súper fácil y muy práctico. Además, se ve muy profesional este terminado de la invitación, por lo que, bueno, tus invitados yo sé que estarán más que contentos cuando la reciban. Y bueno, yo en esta ocasión la hice como de baby shower, pero tú puedes hacerla tal vez de despedida de soltera, de algún evento que no sea tan tan formal como una boda o algo así, porque, bueno, esta invitación no es muy formal. Para esta parte central voy a cortar un cuadrito de 3 pulgadas y un cuarto por 3 pulgadas y un cuarto, y bueno, ahí ya puede contener todos los datos de la fiesta, el nombre del invitado, el lugar, la fecha y todos esos datos. En esta ocasión yo voy a dejarlo en blanco, pues, para fines prácticos, porque yo no tengo un baby shower, solamente te estoy enseñando cómo hacer la invitación, pero te digo, es súper fácil, ahí lo pegas, lo imprimes en tu impresora normal, cortas el cuadrito, lo pegas y ya. Ahora este papel de diseño también mide 3 pulgadas y un cuarto por 3 pulgadas y un cuarto, y voy a hacer un corte diagonal para que podamos pegar una de las partes en uno de los triángulos y otra parte en otro de los triángulos. Pero antes de hacerlo voy a entintarlo un poquito, pues, simplemente para darle un poco más de vida y que se vea más detallado el proyecto, aunque a veces cuando las personas lo reciben no saben ni por qué se ve tan precioso, pero tú sí sabes que, bueno, los detalles hacen la diferencia y este pequeño detallito de entintar las orillas, pues, es muy fundamental para que tu proyecto, pues, tenga otra vista muy maravillosa. Así es que, bueno, ya tenemos aquí los dos triángulos entintados y ahora sí vamos a pegarlos con este... Yo lo estoy pegando con este adhesivo que es un adhesive runner de American Crafts, es decir, como un pegamento corredizo de la marca American Crafts y es una verdadera maravilla. Sin embargo, tú pudieras hacerlo con algún otro pegamento, pues, puesto que es una invitación, no necesita pegamento libre de ácido y, pues, bueno, si las estás vendiendo, ahí pudieras ahorrar un poco para mantener un costo mejor para el público. Así es que, bueno, ahora voy a redondearles las esquinas a estos dos cuadritos que voy a poner al frente de la tarjeta. Este cuadrito pequeñito mide 2 pulgadas y un cuarto y este un poquito más grande mide 2 pulgadas y tres cuartos. Y en cada lado, obviamente, y lo mismo. Voy a entintarle un poquito las orillas para que combine muy bien con el papel que voy a tener abajo, que es de color amarillo, el entintado también es amarillo. Y, pues, muy bien, pego uno encima del otro. Esto a mí me encanta, es muy fácil y se ve súper bello. Y voy a usar estos dos sellos. Uno que dice Baby Boy, que es de este set de la marca Pebbles. Y el otro sello es este de los elefantitos tan bellos, de verdad. Estos me encantaron. Hay de elefantitos, también hay de conejitos y de hipopótamos. Y hay otra figura, que justo ahorita no recuerdo cuál. Pero son cuatro, que son así como la mamá y el bebé elefantito y el bebé conejito y así. Y bueno, el precio que te cuento es súper accesible. Recuerda que todos estos materiales que ves que estoy usando, desde las tintas, los sellos, los papeles, las herramientas y etc. Yo los vendo, así es que no te olvides de entrar a mi Facebook, que es Memorabilia. Ahí en tu Facebook le pones en el buscador Memorabilia. O si no, aquí abajo, en la caja de descripción te dejo el link. Y ahí en los álbumes de fotos puedes meterte a ver todos los productos que vendo. Son muchísimos. Y yo sé que te van a encantar, te van a ayudar para tus próximos proyectos. Y pues bueno, ahí yo espero que me mandes un inbox para que pueda contestarte. Y bueno, ya sabes, el siguiente paso es cortar el elefantito con mucho cuidado. Y como ves, la técnica que a mí más me gusta y que me funciona muchísimo es cortar primero el elefantito o la figura que tú quieras, aislarla. Y enseguida irlo cortando, pero mover el papel. O sea, no vas a ir moviendo muchísimo las tijeras, sino más bien lo que deben moverse es el papel. Con tu mano izquierda vas a ir direccionando y con la derecha vas a ir cortando con mucho cuidado. Y pues bueno, esto al revés si tú eres una persona surda. Pero bueno, no te olvides de darnos un like y además suscribirte a este canal porque cada semana tenemos nuevas ideas y muy bellas para que, bueno, puedas aprender nuevas técnicas, ver nuevo material y tener algunas ideas para saber cómo mejorar tus eventos o tal vez cómo mejorar tu negocio vendiendo algunas cosas y el que sí. Bueno, ahora ya puse este sellito que dice Baby Boy en la parte de abajo y en la parte central van a ir estos elefantitos. Los estoy poniendo con estos foam squares que son cuadritos de foamy. Y vienen, estos vienen de una presentación súper padre, que vienen muchísimos, vienen de 177. A mí me encanta usarlos porque le dan dimensión increíble a cada trabajo. Y pues bueno, ya los puse aquí. Ahora voy a pegar esta parte completa. Esto puede ser antes o después de ya haber hecho el estampado. Y muy bien, yo decidí hacerlo después. Y ahora voy a pegarlo perfectamente aquí. Y ya tengo este adorno que va a ser la parte del centro, la parte central y lo que más se va a ver de la invitación del Baby Shower. Así es que como tiene el elefantito bebé ahí, pues se ve súper tierna. Y es una idea muy original. Bueno, vamos a seguir al listón. El listón lo vamos a sujetar primero. Tengo ya aquí esta tira de listón. La verdad que se usa súper poquito. Si acaso, tal vez unos 20 centímetros de listón. Y bueno, voy a pegarlo con esa cinta doble cara que ya puse ahí, solamente un pedacito. Y voy a pegarlo ahí. Ese es el único lugar en el que vamos a pegarlo. Porque si lo pegamos en alguna otra parte, pues bueno, nuestra invitación no va a poder abrirse. Y no queremos que eso ocurra. Ahora voy a poner otros dos pedazos de cinta doble cara y tú pudieras usar algún otro adhesivo. Y voy a poner un pedazo de cinta doble cara en uno de los costados de nuestra parte central. Y otra le vamos a poner de manera así diagonal en donde pusimos previamente el listón. Para que sobre él podamos poner pues ya los elefantitos y esta parte del adornito. Y finalmente pues no quede cerrado permanentemente porque va a tener que abrirse. Y la gente pues obviamente va a tener que leer la invitación propiamente. Así es que solamente ponemos en esas dos partes y nos queda muy bien justo. Enseguida pues bueno, vamos a llevar el listón para hacer un nudo. Solamente un nudo, se va a ver muy lindo, ya lo verás. Y pues bueno, vamos a cortar el excedente. El listón puede ponerse en medio de la invitación o un poquito abajo. Eso va dependiendo de tu gusto o del cliente al que lo estás haciendo. Acomodamos el listón como preferamos. Y bueno, ahora una parte muy importante es después de haber cortado lo que sobra, vamos a quemar un poquito con nuestro encendedor o con cualquier cosa de fuego. Pero debemos tener mucho cuidado de que no se nos vaya a incendiar el papel. Esto es súper útil para que el listón no se nos deshile a medio de entregar la invitación y pues bueno, pueda llegar en perfecto estado con nuestros invitados. También hice una invitación de niña para que pudieras ver la diferencia. Solamente cambié la base y el color de los elefantitos. En ambos casos se ve súper divina. Espero que teníamos que hacerla y que me mandes fotos si hiciste esta preciosura. Sígueme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Música Música Gracias por ver el video.